Vamos a darle la más cordial bienvenida a una gran mujer, madre, actriz, conductora de televisión, Paisana Alejandra Espinosa. ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Los veo todo el tiempo, pero nunca había tenido el gusto de visitarlos. Qué bueno que nos visitas. Y más que vamos a hablar de este evento que realmente a todos nos llena de mucha alegría cada año, porque es un evento que venimos haciendo aquí en Univision desde el 2012 y que realmente viene a ser la diferencia de cien miles de niños aquí en los Estados Unidos. Totalmente. Lo hacemos efectivamente aquí en Univision desde el 2012, pero realmente está en mi ADN. O sea, yo comencé a ver Teletón desde el primer programa en México y bueno, feliz de formar parte de él. Ya hace unos cuantos años. Estoy muy contenta, de verdad. Son 17 horas de programación donde vamos a disfrutar de sus artistas favoritos, de todos los talentos de la cadena, tanto de Univision como de Unimás. Vamos a tener la oportunidad de conocer historias y lo más importante es recaudar los fondos que se necesitan para que el CRIT USA siga funcionando. Así es. Ay, qué chulada. Mira, yo también me desvelaba viendo el Teletón ayer en México. Pero ustedes se acuerdan del primer tema del Teletón. Oye, con la calle tiene salado, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas a darle ese tema? ¿Cuál, cuál? Vamos a dar el primer himno del Teletón. A ver, cántalo. Vamos a dar, vamos a dar, abrir el pecho y gritar felicidad. Ese es el primer himno del Teletón en México y yo, este que está aquí, lo compuse. Y el segundo, te estamos esperando, lo cantó Lucero y lo compuse yo también con arreglo de Eduardo Magallanes. Este año el tema es Contigo es Posible y, bueno, vamos a ser posible llegar a la meta. Claro, y la cantaremos el sábado que estaremos haciendo esta gran labor, pero yo quiero saber cuál es la meta económica este año. La meta económica son 6.379.218 más un dólar. ¡Guau! Esta es la meta que nos vamos a dar y estoy segura que con el apoyo de todos ustedes en casa vamos a lograr, pues, llegar a esa meta final. Claro que sí. Seguramente sí. Qué increíble cómo se ha involucrado, de hecho, Cristian Nodal, que va a estar esa noche. Ahora que es papá, lo vemos como más sumado a estas nobles causas. Pero, ¿qué otras personalidades, Alejandra, van a estar presentes? Bueno, Cristian Nodal, Eden Muñoz, va a estar Banda del Recodo, va a estar Vicodanamara, va a estar el Daza, va a estar Just Favela. La verdad es que tenemos una alineación, se podría decir, espectacular de artistas invitados que van a estar, pues, celebrando lo que ya se ha hecho con Teletón, pero también motivando y, pues, dejándoles ahora a la gente que hay que disfrutar, pero, pues, también hay que donar. Ale, de todos los artistas que acabas de mencionar, ¿cuál es el que más ilusión te hace y por qué? Mi artista, bueno, el que más estoy esperando, así te lo digo de verdad, de corazón, es a mi hijo porque también va a cantar. Ese es mi artista, ese es mi artista. ¿Desde cuándo quiere cantar el muchachito? Yo lo traigo para todos lados y en este año también nos pusimos como misión cantar y en Teletón USA vamos a estar cantando juntos dentro de uno de los segmentos de las 17 horas que tenemos. ¡Qué hermoso! Ale, yo creo que una de las cosas, y yo que llevo tantos años entrevistándote y sé que tienes tanto por dar y tanto por mostrar en tu corazón, yo creo que esta es una de las partes que más nos identifica a los que vemos Teletón todos los años y es precisamente esas historias de vida. Ay, sí. En todos estos años que ibas trabajando en Teletón, ¿cuál ha sido esa historia que ha tocado tu corazón y que hasta el día de hoy dices, vale la pena esto? En verdad, me costó trabajo y me cuesta trabajo encontrar una historia, una sola historia, porque yo de verdad creo, te lo digo, o sea, de corazón, que cada una de las historias pues hemos tenido la oportunidad de ver un final feliz. Vemos a los niños mucho mejor, mucho más rehabilitados, vemos a los papás felices, papás contentos. Mira, entrar al CRIT ahí en San Antonio, es súper gratificante, de verdad, darse cuenta... Que está en San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas, ajá. Que tenemos la oportunidad de ver lo que se ha logrado con el apoyo de todos en casa, con la ayuda de todos y todas las historias para mí son importantes, todas, te prometo, o sea, cada una, cada vez que platico con un papá, con un niño, me da mucha alegría. Yo creo que eso es de verdad, es como quien dice, nuestro sueldo de estar aquí trabajando en Teletón, las risas de los niños. Es que son historias que sin lugar a dudas te transforman el corazón. Yo me acuerdo desde 1997 que se realizó el primer Teletón, yo ahí andaba ayudándolos y todo, y cada historia es un... O sea, te impulsa a seguir adelante. ¿Desde qué edad se atienden a niños en el Teletón? Desde 0 a 18 años de edad se atienden niños, se han atendido niños de 46 estados de aquí, de Estados Unidos, y todavía tenemos alrededor de 1,600 niños en listas de espera. Todos queremos, y nuestra misión obviamente es que no tengamos niños en las listas de espera, pero para eso se necesita el apoyo de todos ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el premio? ¡Por supuesto! ¡Todo es posible! ¡Todo es posible! Todo es posible, recuerden donar en Teletón USA este próximo sábado, pero también para que se conviertan en padrinos, nos esperamos, y bueno, Ale, te vemos el sábado porque todos vamos a ir a... ¡Vamos por el lado! Toda la información, Teletón USA.org, ahí está cómo donar, ahí están las horas de transmisión, y todo lo que van a disfrutar este próximo sábado. Eso, te quedan muchísimo, preciosa. ¡Ay, casi me acabo! ¡Casi me acabo de la emoción! ¡Oigan, y ya llegó Juanito Elmillonzuki y también el Chochenegger! ¡El Chochenegger ya está con nosotros! Y atención, República Dominicana, porque se avecina la polémica. ¿Qué pasa? Ya le contamos. ¡Ay, Dios mío! Diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Se destapan problemas entre Yailin, la más viral, y una ex empleada. Pero, ¿qué tiene que verte Kashi? Tenemos un testimonio clave en este mitote.